Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén contentos, felices de estar con nosotros, así como nosotros también lo estamos al estar con ustedes. Conectados a través de esta transmisión en Esperanza TV, en esta serie de mensajes de esperanza cuando Jesús llega. Pastor, qué gusto que podamos tener otra vez este espacio. Silvia, Dios ha sido bueno con nosotros esta semana. Dios se ha manifestado con poder. Lo hemos sentido aquí cada noche, el Praise Team Dios lo ha utilizado, al Pastor Veras y a ustedes yo estoy seguro porque he recibido muchos mensajes. Ustedes se han sentido fortalecidos porque han recibido un mensaje especial cada noche. Así es, Pastor. Como usted ha dicho algo muy importante, las alabanzas, ese himno tema. Qué preciosura. Cuando Jesús llega, se va el temor, se va las angustias, llega la alegría. Así que prepárate para cantarlo en esta noche y a estar con nosotros en adoración, en espíritu, porque estamos seguros que va a ser una noche muy especial. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. La Unión del Atlántico te invita a su gran concierto de gratitud cuando Jesús llega. Vamos a celebrar en grande el cierre de esta serie de evangelismo donde hemos visto el poder de Dios. En la adoración, contaremos con la participación de Jafet Ruiz. Soy libre. Audience Singer. Se escuchan trompetas, se escuchan aleluya. Era la gloria de mi Cristo que venía. Silvia Patricia. Después del río existe un lugar. Y Benjamín Cruz. Concierto de gratitud cuando Jesús llega. Este sábado 18 de mayo a las 5 de la tarde en la Iglesia Adventista León de Judá. Te esperamos en el 513 Meriden Road, Waterbury, Connecticut. Ven con nosotros y celebra las grandes victorias que Dios nos ha dado. Lo Jesús llega. Queridos amigos, hemos visto pasar a grandes hombres del Señor en este espacio que nosotros llamamos Previa, que es el espacio que tenemos antes de comenzar la campaña. Pero primera vez que me acompaña una mujer, una sierva del Señor. Y no solamente eso, sino que vamos a hablar más adelante acerca de tus funciones. Vamos a dejarnos allí. Pero me gustaría que nos pudieses compartir un poquito acerca del trabajo de las mujeres detrás de todo esto, que sabemos que las mujeres cumplimos un papel importante. Así que cuéntanos un poco, ¿qué están haciendo las mujeres acá para que esto se lleve a cabo? Bueno, las mujeres han hecho un papel muy, muy interesante en esta campaña, ya que a través de las diaconisas siempre están pendientes de las personas que vienen, la que van. Estas dos semanas de campaña ha sido algo para las damas. Las damas han estado bien, bien trabajadas, ya que están representándose. Son la cara que esperan a las personas cuando llegan, con una gran sonrisa. Están cantando, están pendientes de las personas que se bautizan. O sea, ellas, las damas en esta semana se han manifestado, han manifestado sus dones y sus talentos. Y no solamente eso, sino que nos ha preparado comida muy rica allí. Así que los que han estado aquí de manera presencial han sido bendecidos por las manos de un grupo de mujeres preciosas que han dedicado su vida al servicio. Y bueno, otra de las funciones que quería comentarles es que Aris es esposa del pastor también Tomás Polanco y ella, Dios le ha dado un ministerio increíble y con mucha honra para el Señor. Aris es la primera pastora laica de esta asociación. Así que eso es una gloria para el Señor. Así es, estamos trabajando fuertemente, como dijiste, junto a mi esposo, el pastor Tomás Polanco. Y estamos ahora plantando una nueva iglesia. Tenemos ya un mes que abrimos y en este mes llevamos ya tres bautismos. Después que abrimos, empezamos con un grupo pequeño base que es muy importante. Tenemos mucho apoyo de ellos, están trabajando arduamente y me han apoyado, me han apoyado. Estoy muy feliz y muy contenta de trabajar para la SOU de New England y también para el servicio de las personas, de la comunidad. Así es, así es. Sé que las mujeres tienen un don y un ministerio precioso que el Señor ha acociado en las manos. Y que tenemos ese approach bien diferente, ¿no? Así que estoy segura que el Señor está bendiciendo tu trabajo en el servicio y en esta misión que Dios nos ha confiado a todos, que es predicar su evangelio. Pero también te quiero preguntar acerca de la camisa que llevas puesta. Veo que tienes ahí Esperanza TV, miren aquí, haciendo publicidad. Claro que sí. Mi esposo y yo, aparte como te dije de plantar iglesias, también estamos dedicados a promocionar donde quiera que vamos. Estamos promocionando a Esperanza TV. Amén. Llevamos nuestro banner, llevamos tarjeta donde usted puede escanear el código y usted pueda conectarse. Nosotros le decimos que este es el Netflix español, porque ahí usted puede encontrar películas, series, dramas, música. Es bien entretenido y es muy importante que nosotros aprendamos que hay algo más que no solamente lo secular no puede dar placer, sino que nosotros también tenemos un programa, un canal donde nosotros podemos divertirnos y nuestra familia también. Así es, así que es un portal de recursos. Claro es, claro que sí. Y eso es Esperanza TV. Eso es Esperanza TV, somos Esperanza TV. Así es. Ari, gracias por estar con nosotros, que Dios te siga bendiciendo y gracias por estar con nosotros. Así que visita www.esperanzatv.net para que también pueda ser llenado con todos los recursos que hay allí y pueda tu familia ser bendecida a través de todo el material que está ahí. Así que no te apartes, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Porque esta noche es un mensaje súper especial. Está conmigo en esta ocasión el Pastor Edgardo Herrera. Es nuestro Secretario Ejecutivo de la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. Pastor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está esta noche? Sí, estoy sumamente contento viendo la actividad en las redes sociales y también en nuestra asociación. Eso es llena de alegría y nos encanta ver tantas personas envueltas a nivel de asociación y unión cuando Jesús llega. Gloria a Dios. Pastor, para usted, ¿qué significa cuando Jesús llega? Para mí, Jesús, cuando Jesús llega, significa tú ser un siervo que ama compartir con los demás acerca de Jesús. Porque es el legado que nos dejó en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y dejarle saber a los demás lo que Él ha hecho en tu vida personal. Y cuando las personas ven el cambio en tu vida, las personas siempre te preguntan, ¡Hey! ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Y yo presenté a Jesús en ti. Gloria a Dios. Pastor, aquí en nuestra Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, nuestro lema es Juntos en Misión. ¿Qué significa Juntos en Misión? ¿Por qué es importante trabajar unidos para honrar y gloria a Dios? Juntos en Misión es una iniciativa de parte de la Administración, de parte de Aldo Bob Falkenberg, y Tom Moray, y Aldo Kenroy Malcolm, y también Alex Palmira. Y con todos los pastores tuve una reunión donde salió genuinamente de sus corazones, que querían expandir el reino de Dios, pero todos unidos, independiente del lenguaje que habláramos, el color de la piel, todo haciendo y diciendo la misma canción, Jesús viene muy pronto. Amén. El resultado de ese esfuerzo, Pastor, de trabajar unidos hasta ahora, ¿cómo usted lo ve, cómo usted lo siente? Bueno, para mí ha sido una bendición maravillosa y para la Administración, porque por primera vez esta asociación, desde 1856, nunca había bautizado mil diecisiete almas. ¡Gloria a Dios! Mil diecisiete almas. Y nunca se había visto laicos y pastores trabajando juntos, viendo hermanos, decir, hey, yo quiero abrir una iglesia allí y nosotros apoyarlo. Y también ver la unión unida, integrada con nosotros en el avance de la obra, y siendo, vamos a decir, una especie de Santa Claus moderno. ¿Qué necesita? Toma una computadora. ¿Qué necesita? Dinero, da una campaña. Necesita alguien y envía obreros para que acompañen a los pastores y a las iglesias. Eso es maravilloso. Dios se está moviendo con poder. Pastor, ¿cuáles son los planes? Yo sé que tenemos muchos planes a futuro, pero así resumido, los planes a futuro, ¿qué queremos lograr en el futuro aquí en este territorio? Nosotros quisiéramos expandir el reino de Dios en el terreno donde está la Unión del Sur, que es Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Cuando hablamos de expandir, estamos hablando de lograr alcanzar villas y pueblos y ciudades medianas donde no está la presencia adventista. Y para muchos de nuestros amigos que nos ven, este año hemos logrado eso. Tenemos a Gloucester, que no hay ninguna presencia adventista. Ansonia, que no había ninguna, tampoco presencia adventista. Y en las afueras de Springfield, porque Springfield en el centro tiene, pero no tenía en ese lado. Y estamos también en Winchester. Perfecto. Dios se está moviendo con poder. Familia, gracias por estar aquí con nosotros. No se mueva porque regresamos en breve. Gracias. Estamos de regreso y, Pastor, el tema de esta noche, ¿cuál es? Todo cambia. Cuando Jesús llega. Qué poderoso, Pastor. ¿Usted cree que todo cambia cuando Jesús llega? Todo cambia. Silvia, tenemos casa llena. Las personas están listas. Pastor Genk Rivera está listo para presentar el mensaje esta noche. Y tú allí, en tu casa, ten una oración. Invita a tus vecinos y comparte la transmisión, porque esta noche va a ser muy especial. Así es, es el momento oportuno para que puedas darte el tiempo de ir a esos grupos de WhatsApp que uno tiene allí, de ir al Facebook y compartirlo, porque alguien está deseando y está pidiendo a Dios por el mensaje de esta noche. Así que sea un instrumento para compartir el mensaje que el Pastor tiene con nosotros. Y no te vayas porque esto apenas está comenzando. Prepárate para cantar. Prepárate para adorar. Para orar al Señor, porque cuando Jesús llega, todo cambia. Gracias por estar aquí. Alguien decía que nada tiene sentido en la vida, excepto el sentido que tú le des. Pero cuando Jesús llega, esa teoría cambia. Porque cuando Él llega, el ser humano encuentra el verdadero sentido que tiene que estar en su vida. Y ese es Jesucristo. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Esta es la séptima noche, una noche muy especial en donde Dios se va a manifestar con poder. Agradecer a todos los que nos siguen en las diferentes redes sociales. Gracias a los que están allí en Esperanza TV. Gracias a los que a través de Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, están con nosotros. Radio Esperanza New York, Radio Oasis de Esperanza y también la Radio Adventista en San Salvador. A todos los que en las diferentes redes comparten esta transmisión. Quiero decirles que cuando Jesús llega, todo, todo, todo se transforma. De manera que estamos regocijados porque todos ustedes están aquí. Pero quiero desearles algo muy especial. Quiero decirles feliz sábado. Hoy es sábado. Día del Señor. Día de regocijo. El Señor apartó este día. El Señor lo bendijo. ¿Y qué más hizo Dios? También lo santificó. Así que siéntase feliz. El que está a su lado allí, si usted está en una casa con personas, adore a Dios. Dígale Dios te bendiga. Feliz sábado. Así, amorosamente, cariñosamente. Que usted lo sienta. Porque hoy es el día cuando venimos a adorar al más grande, al más poderoso, al más misericordioso. A Jehová, el bendito de los cielos, que está en este lugar. Bueno, antes de nosotros pasar a la oración y bendecir esta transmisión. Y quisiera de forma especial, pues, saludar al Pastor Juan Cordero. Que está con nosotros acá desde la Greater de New York. Dios le bendiga grandemente, Pastor. Hay muchas cosas esta noche que nosotros queremos que ustedes sigan orando para que el Espíritu se manifieste. Hay muchas visitas. Y con la oración de todos aquellos que están en diferentes partes del mundo, el Espíritu Santo va a orar. En el Pastor Veras, en la Palabra de Dios, en las alabanzas, en la oración, en todo lo que se va a hacer en este lugar. Dios va a orar, pero Él cuenta contigo para esa misión especial. Así que vamos a orar y vamos a invitar acá al Pastor Edgardo Herrera, Secretario Ejecutivo de la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, para que bendiga esta transmisión y este programa de mensajes de esperanza cuando Jesús llegue. Muchas gracias. Inclinemos nuestros rostros para la oración. Padre de amor, te damos las gracias por permitirnos el privilegio de servirte en este territorio tan vasto de Estados Unidos. Señor, nuestro lema es cuando Jesús llega. Ya Tú estás con nosotros. Señor, toca los corazones, restaura vidas, matrimonios y también aquellos que están enfermos. Retórnale su salud. Padre, y aquellos que el enemigo está reclamando como suyos, que están aquí y en miles de grupos pequeños que están escuchando y siendo parte de esta campaña, cuando Jesús llega, hoy Tú puedas romper esas cadenas. Señor, Tú prometiste en Tu Palabra que tiremos la red. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, Señor, Tú haz la pesca milagrosa. Padre, te pedimos de una manera especial por el orador de esta noche, el Pastor Jim Riveras. Señor, cúbrelo, Señor, con Tu presencia. Respira tu aliento de vida sobre Él. Señor, y que un viento fresco, Señor, pueda alinear su mente con la Tuya. Señor, y que un fuego vivo tome de Él. Y Él pueda ser un ministro de llama de fuego cuando presente Tu Palabra. Señor, a los que están escuchando en este auditorio y a aquellos que están escuchando y viendo a través de las redes sociales y Radio Amanecer. Bendícenos. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús llega. Gracias, Pastor. Dios le bendiga grandemente. Continuamos en la presentación de este programa especial de Mensajes de Esperanza cuando Jesús llega desde la Iglesia Adventista León de Judá, en la ciudad de Waterbury, en Connecticut, aquí en Estados Unidos. Quiero puntualizar algunos detalles. Mañana es el gran cierre de este evento. Mañana es el gran cierre de este evento. Y queremos que todos participen de este hermosísimo concierto que va a tener lugar acá en la Iglesia Adventista León de Judá. Mucha gente me ha escrito, mucha gente está compartiendo. Miren, vayan al concierto. Mañana, todo lo que estamos acá, que vamos a estar presentes, estoy seguro de eso, vamos a portar nuestra camiseta de este evento maravilloso. Algunas de color azul, otras rojo, otras del color que sea. Pero la idea es que todos estemos aquí. Participación de Jafé Truiz. Canta hermoso, ¿verdad, Jafé? Gloria a Dios por eso. Participación de Silvia Patricia también. Canta hermosísimo. Participación de Benjamín Cruz y la participación también de nuestros invitados Orion Singers. Si mal no recuerdo, el pastor Andrés Reyes dice que hay algunas sorpresas de más adoradores que van a participar. Así que esté atento, esté atento. Porque mañana, en sábado, vamos a glorificar el nombre de Dios. Antes de la alabanza, yo quisiera llamar al pastor Anthony Galán. ¿Está por acá el pastor? No sé si lo ven por aquí. Aquí está el pastor, pero no lo estaba viendo. Yo quiero que él venga con algo. Pastor Anthony Galán. Galán, yo sé que les dice algo. Mírenlo ahí. Pero lamentablemente, afortunadamente, el pastor ya está comprometido. Pastor, muéstrale eso a la gente que está ahí. Muéstrale eso. Mira, es un iPad. ¿Y qué más? Un Apple Watch. Oigan bien, oigan bien esto. Vamos a regalar a aquellos que ya van a aceptar al Señor mañana, esto que está aquí. No a todos, obviamente, ¿verdad? Vamos a colocar sus nombres allí en un lugar y el Espíritu Santo se va a encargar de escoger ese regalo especial para ellos. Así que tranquilos. Ore para que Dios se lo dé al que lo necesite en ese momento. Pero también para todos los hermanos que están acá, los que han venido cada noche. Si usted vino hoy nada más, su nombre no va a estar ahí. El que haya venido cada noche, pues también tendrá un iPad. ¿Y qué más? Pero usted va, recuerde que es como un sorteo, una especie de sorteo que vamos a hacer. Y el Espíritu Santo es quien va a escoger y usted se va a llevar eso. Así que, pastor, gracias. Quiero que la gente esté atento a eso y sigan compartiendo la transmisión. Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Esperanza TV, Radio Asis de Esperanza y Radio Esperanza New York y Radio San Salvador. Estamos en esta transmisión especial para todos ustedes. Es hora de alabar al Señor. Nuestros invitados que han estado con nosotros cada noche, Orion Singers. Yo me engranojo así y pienso en el Espíritu de Dios cuando me toca a través de sus alabanzas. Ellos hoy también cantan para el Señor. Nunca me cansaré de alabar y glorificar. Señor Jesús, por las grandes maravillas que Él hizo por mí. Y eran viernes en horas de las tres. Cuando Cristo en una cruz murió y sus manos y sus pies clavados en la cruz. Me recuerda lo que Cristo hizo por mí. Me recuerda lo que Cristo hizo por mí. Dio su vida para redimirme a mí. Por eso le canto aleluya. 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 Padre. Valencia. Aleluya. 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 GABRIO. Amén. Gloria, 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 gloria a ti, Señor, por eso le canto, aleluya, oh Dios, que grande es tu bondad, su muerte me dio la vida, su vida me da la paz, y resucitó con gloria y majestad, para darle a mi vida la bondad, de poder llegar al cielo y vivir la eternidad. Gloria, 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 gloria a ti, Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Por eso le canto, aleluya, oh Dios, que grande es tu bondad, su muerte me dio la vida, gloria, 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 gl Su vida me da la paz Su vida me da la paz Me da la paz Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial esta noche Él está aquí, su presencia está en este lugar Información reitero, mañana 5 de la tarde Iglesia Adventista León de Judá Gran concierto, gran bautismo para el cierre de esta bonita actividad Que Dios ha permitido que se celebre en este lugar Es tiempo de nosotros escuchar la palabra de Dios Quisiera saludar allá en República Dominicana La Iglesia Adventista Linaje Real Ellos están bien activos compartiendo esta transmisión Con mucha gente y están haciendo un programa especial Así que saludos a todos y un abrazo Es tiempo de escuchar la palabra de Dios El Pastor Jim Rivera está listo Para enviar el mensaje que Dios ha puesto en su corazón Porque cuando Jesús llega Todo cambia, es el título esta noche Vamos a cantar nuestro coro tema O nuestro himno tema Cuando Jesús llega Vamos a estar de pie todos Por favor Por favor Cuando Jesús llega Cuando Jesús llega Hay felicidad Cuando Jesús llega Cuando Jesús llega Se alega el temor Cuando Jesús llega Nos llena de vida Nos da libertad Cuando Jesús llega Cuando Jesús llega Es llena de amor Es llena de amor Cuando Jesús llega Cuando Jesús llega Nos llena de amor Cuando Jesús llega Cuando Jesús llega predicando en esta iglesia, el León de Judá, la iglesia León de Judá. Así que pueden venir a acompañarnos, el elenco de cantantes que nos está acompañando también van a estar aquí y este sermón va a ser transmitido también a través de Radio Amanecer Internacional y todas las demás emisoras que han dado seguimiento a esta programación. Si quiero dar un saludo especial en este momento a algunas personas, hay una señora muy querida mía, la hermana Amelia, Amelia González, ya es puertorriqueña, una señora que cuando llegamos aquí a este país nos adoptó. Así que mis hijos la quieren como si fuera una abuela y me han reportado que ella está viendo. Yo le digo a ella que es una tinilla a pesar de la edad que tiene porque se mantiene con ese espíritu joven. Quiero saludar también a mi suegra allá en las coles que me está viendo, a mi suegro Pablo, mi suegra Ángela y también quiero saludar a mi Nolia Yesenia y quiero saludar a la iglesia donde yo tengo mi feligresía. En la Great New York Conference, la iglesia de Fort Washington, vamos a tener una conferencia con ellos del 8 al 15 de junio y ahí va a haber una sorpresa, les llevo una sorpresa a ustedes allá que me están viendo. Va a estar mi hermana conmigo también en esa conferencia, mi hermana es psicóloga y va a estar acompañándonos en el área de psicología. Así que espero que allá en Fort Washington se estén portando bien, que voy por allá pronto. Quiero también dar un saludo muy, muy especial a mi hija, mi hija Heidi. Ella vive en Minnesota y ella se casó hace año, en septiembre de 2022 y hizo un pacto conmigo. Papi, te voy a llamar todos los viernes durante un año. Y cuando cumplió el año esa tarde, yo dije, mi hija, estoy triste, renuévame el contrato, por favor. Y no ha fallado. A veces yo he estado en lugares que el horario es diferente, Estados Unidos, en diferentes países y esa llamada llega y me alienta. Un tesoro para mí. Y mi hijo Henry Junior, que probablemente viene mañana, que son dos regalos de Dios. Y quiero agradecer públicamente, aunque lo haré mañana, a mi querida esposa, que ha sido una bendición. 30 años de casado y ha sido una bendición. Durante las últimas tres semanas, ella junto a un equipo ha estado orando a las 6 de la mañana para que el poder de Dios se manifieste en esta campaña. Quiero saludar a mi familia allá en Alto Mayor, en El Ceibo y en Santo Domingo, República Dominicana. Nosotros somos una familia muy unida y si hay algo que yo admiro a mi familia es que nosotros nos sentimos, no es la mejor palabra, pero es la que la gente entiende. Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Cuando digo esto es que cuando mi hermana se gradúa, yo siento una alegría. Igualmente ellos conmigo y ellos están viendo el programa. Así que Keila, Randy, Mito, Lucy, un saludo muy especial. También quiero saludar a mi primo, Francisco Vera, que es más que un primo, un hermano, que cada noche ha estado mirando el programa cuando Jesús llega. Yo no sé ustedes, pero a mí me está dando un poco de nostalgia. El saber que ya mañana estamos en el último día de nuestra conferencia, de nuestra serie de temas cuando Jesús llega. Mañana estaré predicando a las 11 de la mañana y será transmitido por Radio Amanecer Internacional. Así que le invito a todo el que pueda venir, me han notificado que aquí habrá comida para el que venga. Y si no hay, ayunamos. Quiero también decirle que mañana el que quiera una silla en este lugar tiene que venir temprano, porque si está lleno ahora, que no han venido los buses que van a venir de diferentes lugares, a ver el cierre del programa. Así que yo quiero pedir a los líderes que busquemos sillas, donde sea, porque esto va a estar a casa llena mañana con los cantantes que han sido anunciados. Uno de ellos, que no está en la promo, va a estar aquí, mi hermano Benjamín Martínez. Así que esperamos que esto sea de mucha bendición. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios ha estado aquí con nosotros? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús ha llegado de una u otra forma a su hogar, a su familia? Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Voy a orar en este momento. Señor, te presento a esta iglesia, a cada amigo que nos está escuchando, y también te presento en este momento el mensaje que ha puesto, para que no sea yo, sino que sea tú a través de mí, que solamente sea un instrumento en tus manos. Por Jesús. Amén. Quiero aprovechar para dar un saludo aquí a Robinson Ceballo, Maura García, a Rosa Calzada, quiero, Alta Gracia, al Monte en el Sur, a los hermanos de Monte Cristi. Y yo quiero decirle, hermanos, demos un fuerte amén, porque dentro de unos 25 minutos, en el momento que aquí estemos bautizando, ellos allá en República Dominicana van a estar bautizando como resultado de la campaña cuando Jesús llega. El pastor Rilio, en el sur de República Dominicana, me dice que esta semana ya ha habido mucho bautismo allá en el sur, y que mañana va a haber muchos bautismos allá. En México me han notificado que hay bautismo mañana. En Colombia me han notificado que hay bautismo mañana. De manera que esta es una conferencia, esta es una serie de temas que tiene un alcance, no solamente para Waterbury con Érico, sino también para el mundo. Y alabo y glorifico el nombre de Dios por eso. Él es la estrella de este evento. Cristo es lo que ha hecho resplandecer esto. Cristo es quien ha hecho todo. Y quiero agradecer sinceramente, lo haré mañana, a el equipo de hermanos voluntariamente que han hecho algo para que esto sea bueno, que Dios le premie con la vida eterna. Durante esta semana, Jesús ha estado aquí. Jesús ha llegado. Jesús ha cambiado vida. Jesús ha transformado. Y hemos presentado temas todos relacionados con un personaje. Durante esta semana estudiamos al padre del endemoniado gadareno que recuperó su hijo. Vimos al paralítico que pudo andar. Estudiamos al ciego que pudo ver. Vimos al endemoniado que pudo ser liberado. Vimos a alguien cuyas heridas fueron sanadas. Y vimos también como anoche un grupo que estaba atemorizado los discípulos. El Señor vino y le dijo, paz a vosotros. Y encontramos allí como ellos fueron liberados del temor. Hoy hablaremos de una historia diferente. ¿Por qué diferente? Porque vamos a hablar del hombre que en realidad, de un hombre que en realidad no sabía que necesitaba a Jesús. No sabía que Jesús era algo especial en su vida. Porque el hombre de quien hablaremos hoy desafortunadamente odiaba a Jesús. El hombre de quien hablaremos hoy no se quería encontrar con Jesús. El hombre que predicaremos esta noche es Saulo de Tarso. Y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver cómo todo cambia cuando Jesús llega. Todo se transforma cuando Jesús llega. Quiero que leamos el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 3. Vamos a ver algo interesante que dice para que podamos entender el mensaje. 8, capítulo 3 del libro de Hechos. Hechos capítulo 8, perdón, versículo 3. Dice, Saulo por su parte asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. De manera que estamos hablando aquí de un hombre temible, un hombre que le hacía daño a la iglesia, un hombre que metía preso a los cristianos, los perseguía. El grupo de cristianos estaba creciendo, el grupo de cristianos estaba avanzando. Y Saulo era uno de esos dirigentes judíos que se oponía al cristianismo. Y hoy vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 9. Libro de Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, entonces Saulo, respirando aún amenaza y homicidio contra los discípulos, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o fuera mujer. De manera que ya Saulo no se conformaba con perseguir a los cristianos en su lugar, sino que estaba pidiendo cartas para ir a otros territorios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 9, y ahí se basa nuestra historia, que Él pidió carta para ir a apresar a los cristianos, para seguir su camino perseguidor. Pero el verso 3 cambia todo. Dice, dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, dice que escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Es interesante que Saulo sale con un destino, él tiene una agenda para seguir, pero yo quiero decirte, amigos que me escuchan, no importa la agenda que tú tienes, no importa el camino donde tú estás yendo, no importa la dirección que escogiste, en esta noche tú te vas a encontrar que Jesús quiere cambiar tu dirección, quiere cambiar tu camino, quiere cambiar tu ruta. Dice Hechos capítulo 26, versículo 12 al 16, En esto estaba ocupado cuando iban a Damasco con autorización y comisión de los principales. Así que aquí vemos que Jesús no le importa lo que piensa la gente, no importa que Jesús no importa que tú pienses mal de Él, no importa que tú odies a Jesús, Jesús no tiene prejuicio y Él va a llegar a ti, no importa la circunstancia, a Jesús no le importa si hasta aquí le has odiado, a Jesús no le importa si hasta aquí le has rechazado, a Jesús no le importa si hasta aquí lo has ignorado, a Jesús lo que le importa es que esta noche Él quiere cambiar el rumbo de tu vida, Él quiere cambiar el panorama de tu vida, a Jesús no le importa la vida que ha vivido hasta aquí, a Jesús no le importa tu pasado, a Jesús le importa tu futuro y lo que Él puede hacer a través de la obra que solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús la puede hacer. Saulo estaba persiguiendo a Cristo, pero interesantemente Cristo lo estaba persiguiendo a Él, que cosa más interesante, dice que Saulo salió a perseguir a los cristianos y lo más lejos que Saulo tenía era que Jesús lo estaba persiguiendo y yo quiero decirte joven que me está escuchando, olvídate de tu rebeldía, olvídate de que tú eres un todopoderoso, Jesús te está persiguiendo y Él te va a encontrar en algún momento, Él se cogió contigo y te va a buscar, no importa que tú estés en una discoteca, no importa que tú estés fumando droga en este momento, no importa lo que tú estés haciendo, Jesús te está buscando y Él te va a encontrar, te va a hallar porque Él quiere hacer un cambio radical en tu vida. Saulo está allí en el suelo, el teólogo, el hombre que sabía muchos idiomas, el intelectual, el orgulloso, el prepotente ahora está allí en el suelo tirado. Dice la palabra de Dios en el verso 5 que Saulo dijo ¿Quién eres Señor? Pero ¿cómo es que Saulo está identificando al Señor? Hay en la Biblia diferente tipo de revelaciones, hay lo que llamamos revelación presencia, cuando Dios se representa quiere decirte algo y hay una revelación que se llama revelación palabra, cuando Dios hablando te está dando un mensaje y aunque Saulo no sabía exactamente quién le estaba hablando, pero sí él estaba claro de que era una autoridad que le estaba hablando, él estaba hablando, él estaba claro de que no era una gente común y corriente, por eso dijo ¿Quién eres Señor? El verso 5 sigue una conversación entre Jesús y Pablo, dice Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te de dar cosas contra el aguijón y él temblando y temeroso dijo ¿Qué quieres que haga Señor? Note que Jesús en el verso 6 dice que Jesús le da la instrucción a Pablo, en el verso 7 dice que Saulo quedó ciego, en el verso 6 dice que el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, el verso 7 dice que los hombres que andaban con él estaban atónitos porque si escuchaban la voz pero no veían a nadie y entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano dice que llevándolo de la mano lo entraron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Yo quiero hablarte al corazón hay gente que viene a la iglesia, viene a toda la conferencia miren yo quiero ser honesto con ustedes que me están escuchando en la radio y ustedes que están aquí Jesús nos ama Jesús te está buscando ustedes no tienen idea de la inversión en tiempo y en finanza en talento en todos los recursos que el Señor agrupa para buscarte yo a veces me pongo a pensar al Señor Señor pero y por qué tú eres así sabes los recursos que se invierte para ganarse a una persona desde que usted llegó aquí a la iglesia hay gente allí que le están dando la bienvenida que le dan un regalito que le dan un reflequito que le dan una comidita aquí que lo llevan que le dicen si no tiene yo te voy a buscar ustedes tienen idea de lo que es eso en un mundo en el que estamos viviendo una gente que lo vaya a buscar la casa para que usted venga a la iglesia ustedes tienen idea de lo que es eso en el mundo que estamos viviendo que usted llegue aquí lo traten bien le den cariño en que podemos servirle ustedes tienen la idea y a mí lo que me entristece de todo esto es y escuchen bien lo que me está diciendo el tanto desprecio que reciben Jesús de muchas personas y yo quiero hablarte del corazón es tiempo de que tú decidas por amor al Señor porque he visto muchas personas que han sido gente que no quieren saber de Dios gente que no quieren saber de la iglesia gente que no quieren saber de nada de la palabra de Dios pero llega un momento que cae en una tremenda enfermedad un cáncer terminal terminar se ponen ciego una diabetes aguda y entonces ahí sí ahí sí Saulo está allí temblando el verso 10 dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí y oigan lo que dice el verso 11 hermanos levántate y ve oigan eso levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso porque él ora note lo que está diciendo aquí la Biblia la Biblia está hablando de un Dios específico un Dios con una agenda un Dios con un GPS claro note que él dice levántate y él no dice levántate y mira a ver si tú encuentras Saulo no Dios Jesús le dice levántate y ve a la calle que se llama derecha porque allí hay alguien que está orando allí está allí está Saulo dice allí dice la palabra allí está Saulo de Tarso porque él ora se han puesto usted a pensar seriamente en esto levántate y ve a la calle que se llama derecha Cristo andaba persiguiendo a Saulo y debo decirte que a ti también Cristo te anda buscando si tú me estás escuchando en las radios San Salvador en este momento radio amanecer internacional radio así de esperanza esperanza New York si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios te está hablando si tú estás escuchando un mensaje por Facebook por Youtube por Whatsapp indicándote acerca de esta campaña es porque Dios te está hablando esa emisora que te salió en el radio tú estabas buscando otra cosa y de un momento a otro te salió yo quiero decirte a ti que esa emisora es Jesús persiguiéndote estaba en Puerto Rico dando una campaña una iglesia es en el sector San Sebastián y estoy yo predicando la palabra de Dios por la radio adventista de Puerto Rico y un hombre venía en su carro que iba listo para cometer un crimen él iba a salir de su esposa y de sus hijos y ahí no sé cómo Dios me usó para decirle detente ahí un momento y escucha la palabra y si estás cerca de esta iglesia ven porque Dios tiene un mensaje para ti hermano esa persona entró a la iglesia interrumpió y estaba alborotado y dijo siga pastor que usted no solo ha salvado mi alma sino ha salvado mi familia porque yo le iba a quitar la vida a todos y hoy me he encontrado con Cristo Jesús Jesús quiere cambiar el rumbo de tu vida estoy hablando tal vez para alguien que decidió que esta noche sería su último día estoy hablando para alguien que decidió quitarse la vida estoy hablando para alguien que tal vez está embarazada y quiere abortar su bebé dele vida a ese niño estoy hablando para alguien que cree que todo se terminó Jesús quiere cambiar el rumbo de tu vida en esta hora la historia de Saulo es una historia linda una historia de instrucción y yo quiero decirte que Dios conoce que tú vives en la Duarte Dios conoce que tú vives en la Bruce Lane Dios conoce que tú vives en la Santiago Silvestre en la Pablo Incado en las 500 en Montecristi Dios conoce que tú vives en Santo Domingo Este Dios conoce que tú vives en Chiapas Dios conoce que tú vives en Venezuela en Colombia Dios conoce tu dirección el número donde tú vives señores pero si 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 los federales la gente saben todo lo que nosotros estamos aquí hablando por el teléfono la policía puede identificar por eso agarran mucho los delincuentes porque le están dando seguimiento por el teléfono y si esa gente pueden hacer eso que más puede hacer Dios Todopoderoso Dios sabe todo Dios tiene un GPS para conducir tu vida porque Él quiere cambiar la dirección no sé cuántos de ustedes yo tengo un amigo un gran amigo llamado Hermes Tavera es uno de los mejores amigos que yo he encontrado en mi vida y cuando andamos juntos él y yo tenemos problemas porque él no le gusta andar con GPS y a mí me gusta me dice quita eso quita eso quita eso que yo sé la ruta y un día me llevé de él y la ruta nos aumentó 30 minutos y a partir de ahí los reprendí le dije mi hermano Hermes olvídese yo me llevo de mi GPS y yo no sé si usted sabe que a veces el GPS lo está llevando por una ruta y de un momento cambia y usted dice pero que pasó por aquí no es lo está librando de un accidente lo está librando de un problema y eso es lo que hace Jesús cuando él te cambia la ruta es porque quiere bendecirte cuando él te cambia la ruta es porque quiere cambiar tu vida cuando él te cambia la ruta es porque quiere transformar tu vida yo quiero detenerme aquí porque hay un detalle Jesús dijo a Ananía exactamente donde estaba Saulo enfermo y desesperado Jesús sabe donde vives Jesús sabe donde estás Jesús sabe lo que está pasando contigo Jesús sabe que no tienes para pagar la renta el lunes y él va a proveer Jesús sabe que tú casi estás a punto de perder el trabajo pero está muy pendiente de lo que va a ocurrir Jesús sabe todo lo que va a pasar y él quiere cambiar el rumbo de tu vida la historia de Saulo me apasiona porque Ananías comienza a decirle al Señor pero Señor yo conozco a Saulo Ananías sabía las maldades de Saulo Ananías sabía lo que hacía Saulo pero Dios había recibido a Saulo como a su hijo por eso Ananías lo había aceptado como su hermano porque cuando leemos en el capítulo 9 versículo 15 del libro de Hechos oigan lo que dice el Señor le dijo ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel porque yo te mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre entonces verso 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo la mano sobre él bueno yo yo me yo yo tengo estoy demasiado contento aquí oigan lo que dice Ananías no va y le dice criminal Saulo delincuente Saulo aquí te quería encontrar tú sabes el daño que tú le has hecho a la iglesia Ananías le dijo hermano Saulo yo no sé si yo soy el único que estoy gozando aquí la palabra de Dios aquí hay alguien en la radio que está gozando porque aquí yo siento hay algún hermano aquí que está gozando la palabra de Dios conmigo aquí usted sabe lo que es gozar la palabra de Dios a mí me puede atar una cosa aquí si ustedes no gozan conmigo la palabra de Dios hermano Saulo oigan lo que le quiero decir a los que me están escuchando en la radio en el canal Esperanza TV a los que me están escuchando a través del Facebook ya no permitan que en ninguna iglesia le llamen visita a partir de esta noche ustedes son hijos de Dios y por eso le vamos a llamar hermano cuando Ananías llamó a Saulo hermano después del bautismo no fue antes del bautismo a veces van a la iglesia perdóneme pero esta es la realidad y en un culto paran a la visita diez veces la visita se pongan de pie la visita y lo malo que nosotros tenemos que hay gente que viene que lo menos que quieren que lo estén presentando están huyéndole a algo no quieren que quieren y la visita que visitan y visitan aquí por lo menos los que están aquí a partir de hoy son hermanos dígale que está a su lado usted un hermano en Cristo dígale que está a su lado ahora mismo aquí usted que me está escuchando allá en el grupo del linaje dígale somos hermanos usted que me está escuchando allá en Montecristi en Alto Mayor usted que me está escuchando allá en Gualey en la cárcel que hay tantos criminales digan que ustedes son hermanos en Cristo y párense de pelear note que dice hermano Saulo que cosa más linda hermano y oigan lo que dice aquí dice que Ananías le dijo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo yo quiero que ustedes carten un concepto que tal vez no lo tomamos en cuenta Ananías le dijo a Saulo el Señor Jesús el que se te apareció me dijo que viniera pero Jesús no le dijo a Ananías que él se le había aparecido a Saulo entonces como Ananías sabe esto porque Ananías también tuvo una aparición un encuentro con el Señor por eso es que Ananías le dice mira yo sé lo que pasó contigo pero Jesús no le había dicho a Ananías Jesús le dijo a Ananías ve a la calle que se llama derecha allí está Saulo ve y hubieron una conversación entre Jesús y Ananías Ananías no quería ir ve que ese hombre va a ser bueno ese hombre va a ser bueno y uno no tiene idea hermanos lo que va a ocurrir llegué a una iglesia a dar una conferencia y cuando llego ese sábado me dice un hermano pastor esta conferencia nada más dura tres días aquí pero le dije una conferencia de tres semanas que íbamos a dar sé por qué tres días porque el Señor laito desde que comienza una campaña aquí el Señor laito comienza a prender el radio y a tomar alcohol y a llevar a los vecinos y a hacer bulla y tenemos que suspender la campaña y esa tarde el Señor me iluminó y fui a visitar laito le dije el Señor laito es el pastor en Rivera vine para decirle que usted ha sido nombrado asistente mío para la campaña que voy a dar que comienza mañana y ese es un nombramiento que usted pone el precio lo que usted quiera le pagamos pero usted ha sido nombrado y yo vine a traerle ese nombramiento ajá señor pastor y que yo tengo que hacer vaya a las siete a las siete estaba el Señor laito y usted es encargado de contarme las Biblias yo no a mí me importaba que la Biblia se la llevara pero yo lo ponía a contar todos los días las Biblias porque le damos Biblia a la gente la traía y la persona que yo a veces mandaba diáconos a buscar Biblia con mi firma dice mire señor laito si no tiene mi firma no entregue la Biblia y un día para ver llamé a alguien y dice dígale laito que me mande cinco Biblias y él dijo dígale al señor pastor que nosotros somos serios él dijo que era con su firma y no me mandó la Biblia así que llegó el segundo día ahí está laito y quinto día y los hermanos así con la boca abierta y sexto día y el séptimo día y el jueves de la segunda semana cumplió laito cumplía años yo me di cuenta y mandé a comprar un pastel otro le dicen bizcocho eso tiene mucho nombre dependiendo el país torta compré algo grande y como era una calle pequeña así hablé con la ciudad para que me permitieran cerrarla por una hora y yo dije el miércoles señores mañana no hay conferencia pero tienen que venir la razón es porque mañana un distinguido de la comunidad de nombre laito cumpleaños y se lo vamos a celebrar así que vino laito y estaba él partiendo el mismo su pastel y dándole a la gente contento y todo eso al siguiente domingo yo anuncio que hay un bautismo el miércoles y él me dice el lunes pastor el miércoles yo no puedo contar las biblias busque a otro que cuente las biblias me preocupé lo que pasa es que usted anunció que hay bautismo el miércoles y yo me voy a bautizar mi hijo es adventista y yo estaba disgustado con estos hermanos que me maltrataban pero usted vino y me nombró su asistente y ahora estoy contento con el carguito que usted me ha dado así que fui a un estadio a un evento grande donde me tocaba predicar la palabra y cuando voy pasando la puerta en ese lugar ahí está la hito que es el encargado de la puerta para que yo pasara que cosa más linda de Dios hermano me van a dejar morir del gozo aquí Dios mío que cosa más grande y ahora la hito que me va a abrir la puerta para que yo entre a donde yo voy a predicar no le parece eso algo lindo ve porque instrumento escogido es este lo que ocurre más adelante es algo impactante porque en el verso 18 dice que al instante cayeron de sus ojos como escama y recobró que cosa la vista y se levantó y que cosa hizo se bautizó dice se bautizó y dice que habiendo tomado alimentos recobró la fuerza ahí estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco este hombre que era el perseguidor lo más lejos que tenía que Jesús lo estaba persiguiendo que Jesús lo estaba buscando que Jesús lo estaba llamando uno no tiene idea a veces de lo que Dios quiere hacer con una persona muchas veces la persona más terrible que usted cree que nunca aceptaría al Señor Jesús es la persona con la que Dios tiene un plan antes del bautismo le cuento una historia que la he contado muchas veces y cada vez que la cuento la vivo como que pasó como que la viví en ese día en una carpa grande estoy predicando el evangelio y una señora llamada cándida viene y se me acerca pastor veras me encanta la predicación usted puede estudiar la biblia conmigo con gusto así que dígame la hora mañana a las 4 de la tarde hablé con una hermana de la iglesia le dije vamos a visitar la hermana cándida que quiere estudiar la biblia llego y comienzo a estudiar la biblia estudio la biblia con ella a las 4 llega el esposo recuerdo él un morenito bien fuerte pequeño evanista y viene y da dos o tres vueltas se queda así bueno yo sigo estudiando la biblia al otro día me dice ella en la noche está bueno vaya mañana de nuevo y seguimos estudiando la biblia y a la misma hora viene el señor y da su paso y me mira al tercer el cuarto día el hombre no aguantó y le dijo mire señor pastor usted no se ha dado cuenta que usted como que me cae mal a mí no venga aquí a mi casa por favor váyese de aquí ahora mismo y no estudie la biblia aquí con mi esposa se me va ahora mismo así que yo me fui muy triste la hermana llegó la noche pastor tengo una idea buena está bien no vaya a mi casa pero yo voy a venir una hora antes aquí en la calpa usted me estudia porque esto está muy bueno así que esa noche vamos a comenzar de una vez comienzo estudiar la biblia en una ventana que tenía la calpa que se podía ver ahí está el esposo de ella y me dice señor pastor ni aquí ni ni en mi le ayude porque este hombre tiene unos problemas así que ella iba todos los días a la iglesia todos los días todos los días pastor yo quiero pedirle algo yo me quiero casar con mi esposo no somos casados con él con él así que fui y para sorpresa mía el hombre aceptó casarse con ella cuando vamos en el camino entramos a una heladería le dije esta boda hay que celebrarla vamos a comer helado y todo eso y dice mira candita y señor pastor yo quiero aclarar que yo me casé con mi esposa porque la quiero pero no es cosa de bautismo para que ustedes estén claro de eso así que siguió asistiendo a la campaña me cuenta ella una noche pastor me quiero bautizar solo que hay un asunto mi esposo dice que si yo me bautiza me bautizo me mata a mí y mata al que me bautice y usted dijo en un tema que hay que morir por Cristo y yo estoy dispuesta a morir por Cristo y yo le dije hermana usted que está diciendo y entonces ella dijo ay yo quiero bautizarme pastor y yo escuché que hay bautismo el próximo domingo y que usted que va bautizar yo era el evangelista mañana si alguno quiere que yo lo bautice yo entro ahí al agua y bautizo 10 15 o 20 lo que ustedes quieran yo dije wow usted se quiere bautizar hermana yo quiero decir hermana que usted no está preparada para eso así que estudie más la biblia el viernes me dice pastor mi bautismo es el domingo hermana usted no está lista para ese bautismo el sábado me dice ella pastor yo escuché que más de 30 gente se van a bautizar que número soy yo en el bautismo yo dije hermana no está en mi plan y si hay un número usted la última y el domingo hermano literalmente yo me pasé ayunando ustedes saben por qué porque en 15 días yo me casaba y era la última conferencia que yo estaba dando y yo ayunando y señor que no le pase nada a esa hermana que no tenga ningún accidente pero que no llegue búscatela como tú quieras que no llegue hasta que llegué temprano a la carpa y para sorpresa mía nadie estaba en la iglesia pero ahí estaba la hermana candita ahí con su bultico ahí y hermano que usted busca aquí oye mi bautismo hermana usted no está lista que no pregúnteme todo pastor comenzamos conocía al fiscal y algunos policías de la comunidad y les reporté lo que estaba pasando así que en esa iglesia habían policías encubiertos y había un hermano que era policía que era diácono le expliqué lo que estaba pasando así que comenzó el bautismo y la hermana tan feliz ahí esa noche bauticé 34 personas y el 10 el 15 el 20 31 32 33 y ahí está la hermana contenta y viene y cuando ella llega yo comienzo a orar ustedes saben que los pastores para orar cerramos los ojos pero yo no sé por qué yo no quise cerrar los ojos y comienzo digo hermana cándida y ahí viene el esposo de ella un momento señor pastor quiero hablar algo y ahí yo tenía mi gente y vinieron acercándose yo dije ninguna presión ni nada pero y él tomó el micrófono dijo hace tres semanas mi esposa comenzó a venir a esta iglesia hace tres semanas tres semanas atrás mi esposa era la mujer mamala palabrosa más envidiosa más orgullosa no me trataba bien y desde que comenzó a venir a esta conferencia mi esposa se ha convertido en un ángel y yo tengo un testimonio para usted pastor al principio yo comencé a venir a la conferencia a acechar si usted estaba estudiando la biblia con mi esposa pero a medida que fue pasando el tiempo Jesús me fue tocando y yo quiero pedirle permiso para que me deje bautizar con mi esposa y ahí estaba su hija Jessica le dice Jessica ven la palabra dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo quien tú y tu casa esta noche vamos a tener un lindo bautismo reina va a ser bautizada esta noche para la gloria de Dios y en este momento el pastor Carlos va a bautizarla en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que alegría nos da mañana habrá bautismo en las iglesias mañana traigan sus candidatos aquí a este lugar y en todas las iglesias en República Dominicana en todas las iglesias en México en la Unión del Atlántico en Colombia donde quiera si usted escuchó esta campaña y está listo para ser iglesia hable con el anciano hable con el pastor porque Dios quiere cambiar su vida vamos a orar en este momento señor en esta hora reina ha venido a las aguas del bautismo te ha aceptado como el salvador de ella yo me uno al gozo que hay en la iglesia que hay en el corazón de ella que hay por supuesto en el cielo y el pastor Carlos la bautiza en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a Dios gloria a Dios voy a pedir a Silvia Patricia que venga en este momento gloria a Dios lo que se está viviendo aquí es extraordinario alabamos y glorificamos aquí nos están viendo desde Asua aquí también nos están notificando que nos están viendo en el norte en el este de República Dominicana aquí varias personas están tomando decisiones por el Señor alabamos y glorificamos el nombre de Él porque para siempre son su misericordia mañana los que están aquí viendo el programa aquí en esta iglesia local tenemos culto aquí en la mañana y tenemos en la tarde si Dios lo permite el gran cierre no se pierda el cierre de este programa las sombras y las nubes pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor te arrepientes el recuerdo casi te desgarra tu llanto libera la coraza y tu corazón pide libertad has caído de rodillas hoy deja todas tus mentiras en sus manos pues Jesús te limpiará no sufras más por tu pasado en las manos de Dios ha quedado sigue adelante solo un instante y verás lo que hay para ti con Cristo tú avanzas es la esperanza de comenzar una vida nueva con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado verás un nuevo amanecer ya el sol disipa las tinieblas las lágrimas dejan de fluir de tu corazón ya no hay oscuridad Cristo al mal y al pecado al fondo del mar les ha echado su amor y perdón en ti ganó hoy 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 levanta ya tu frente ya eres nuevo y diferente pues Jesús la libertad a tu alma da no sufras más por tu pasado en las manos de Dios ha quedado sigue adelante solo un instante y verás lo que hay para ti con Cristo tú avanzas es la esperanza de comenzar una vida nueva con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado y verás un nuevo amanecer un nuevo amanecer no no sufras más por tu pasado en las manos de Dios te ha quedado sigue adelante solo un instante y verás lo que hay para ti con Cristo tú avanzas es la esperanza de comenzar una vida nueva con Cristo a tu lado la tormenta ha pasado y verás un nuevo amanecer amén cuánto creen que Dios nos ha hablado esta noche allí tú que estás escuchando la radio y estás huyéndole al Señor quiero decirte que esta es tu noche esta es tu noche de encuentro para de Will que tú no corres más que Dios tú no corres más que Él te va a alcanzar no importa que tú te hagas mil millas de Él Él te va a buscar allá allá en las cárceles que me están viendo que me están escuchando para de pensar tú que está preso porque alguien te traicionó para de pensar de cuando salga de la cárcel te va a vengar y acepta al Señor que el Señor Jesús te está persiguiendo y te va a encontrar esta noche y algunos que están aquí viendo el programa desde la iglesia León de la tribu de Judá que han estado viniendo a la campaña a la serie de temas esta es tu noche de decisión esta es tu noche de aceptar al Señor Jesús esta es tu noche ya para de seguir corriendo que el como quiera Él te va a alcanzar no hay forma en que te escape al Señor Él va a hacer todo lo posible por encontrarte lo que nos están viendo a través del canal esperanza TV mírame ahora es a ti solo que te estoy hablando es a ti solamente que te estoy hablando toma toma tu decisión por Jesús en esta hora yo sé que aquí hay personas que se han estado poniendo de pie cada noche para decir de su decisión pero quiero una vez más ver de pie aquellos que están haciendo arreglo para su bautismo yo quiero ver cuál es la primera persona aquí que se pone de pie dice pastor ore por mí porque estoy haciendo arreglo para mi bautismo Dios bendiga esa niña que lindo Dios bendiga esa jovencita Dios te bendiga alguien más alguien más algún hermano la acompaña ella ahí en el momento y viene con ella aquí porque quiero orar con ella quien más viene aquí en este momento una noche de bendición una noche de derramamiento del Espíritu Santo pastores que están aquí mañana el agua se va a mover profundamente así que busquemos los candidatos donde quiera que estén Dios nos está llamando alguien más viene aquí gloria a Dios alabamos el nombre de Dios cuántas cosas lindas están pasando aquí Dios 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 bueno Dios es maravilloso mire qué lindo grupo de personas que se han puesto de pie diciendo Señor ayúdame que me quiero bautizar ponte de pie allá en tu casa donde me está viendo en las diferentes campañas que se están celebrando garaje marquesina no importa que sea debajo de un árbol donde tú me estás escuchando te quiero decir que Jesús te va a alcanzar no hay forma de que no te alcance alguien más por aquí yo quiero ver persona más quien otra persona que viene aquí al frente hay más personas para de huirle al Señor y dile al Señor esta noche si te acepto como mi salvador personal quien es esa persona que viene aquí al frente al Señor en este momento alguien más alguien más voy a esperar por alguien más antes de orar voy a esperar por alguien más yo sabía gloria a Dios de un gloria a Dios fuerte hermano de un gloria a Dios que valiente este hombre de Dios que viene desafiando todo a decirle aquí estoy aquí estoy está pidiendo oración por para que Dios le dé mucha salud y la vamos a incluir en la oración alguien más alguien más mañana es un día de victoria es un día de victoria en el mundo entero donde me están escuchando va a haber bautismo para gloria de Dios en el este en República Dominicana en Chiapa en el sur en el norte en Santo Domingo en el sureste en la asociación central va a haber bautismo para gloria de Dios Señor gracias porque tú sigue buscando a la gente no importa lo lejos que se escondan tú lo encuentras y así como encontraste a Saulo va a encontrar a mucha gente esta semana porque cuando tú llega todo cambia y has llegado esta noche sigue bendiciendo cuando el cierre de este programa oh Señor ya hay cerca de 400 personas ya que han sido bautizadas producto de esta jornada y mañana pasaremos más de 500 personas para gloria de Dios bendícenos y tráenos de vuelta mañana por Jesús Amén Dios le bendiga el grupo el preaching va a cantar nuestro canto tema nos vemos mañana aquí en la iglesia a las en la mañana a partir de las 9 y media de la mañana y en la tarde a las 5 para el gran cierre vamos a ponerlo todos de pie a cantar con gozo con ánimo ya todos no sabemos cuando Jesús llega las cosas se arreglan pues llegó quien tiene total solución cuando Jesús llega viene la alegría pues llega quien vino a darnos salvación cuando Jesús llega nos llega la paz una paz que el mundo nunca podrá dar cuando Jesús llega llega sanidad cuando Jesús llega hay felicidad cuando Jesús llega se aleja se el temor cuando Jesús llega es llena de amor cuando Jesús llega huye la tristeza y toda la angustia se torna en canción cuando Jesús llega renace esperanza en los corazones llenos de dolor cuando Jesús llega llega la verdad nos llena de vida y nos da libertad cuando Jesús llega llega sanidad cuando Jesús llega hay felicidad cuando Jesús llega se se aleja el temor cuando Jesús llega es llena de amor cuando Jesús llega llena sanidad cuando Jesús llega hay felicidad cuando Jesús llega se aleja el temor cuando Jesús llega llena de amor 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 muy bien hemos concluido por esta noche y agradecemos a todos los que a través de las distintas plataformas han estado con nosotros el programa termina hoy pero mañana hay una oportunidad más ven acércate a este lugar o está quédate ahí pendiente a lo que va a pasar enciende tu celular o tu televisor y permite que Dios te hable recuerda no corras más entregale tu corazón a Él ahora que Dios te bendiga cuando Jesús llega llega sanidad cuando Jesús llega hay felicidad en Número en Número seremos